Tropita y Bebo Sé que no debo decirlo todavía Porque solo te conozco hace unos días Pero desde que llegaste a mi vida Siento nuevas melodías Tú me llenas de alegría Veremos que dirija el corazón Y empecemos a escribir nuestra canción Yo quiero todo contigo Quiero tener tu cariño Quiero brindarte mi abrigo Pa' que se vaya tu frío Contigo me siento vivo Contigo soy como un niño Por eso a Dios yo le pido Que quieras todo conmigo Yo quiero todo contigo Quiero todo contigo Quiero todo contigo Ahora quiero todo contigo Tanto tiempo he esperado Una persona Que me llenara como tú lo haces ahora Y ni pensar como olvidarte Yo me formo definitivamente Eres la dueña de mis horas En Instagram yo te respondo Toda la historia, sigo aquí esperando que tu me respondas Así te digo me comprendes que no hay otra Que te quede claro en lo que te canto eres la más hermosa Vemos que dirija el corazón Y empecemos a escribir nuestra canción Yo quiero todo contigo Quiero tener tu cariño Quiero brindarte mi amigo Pa' que se vaya tu frío Contigo me siento vivo Contigo soy como un niño Por eso a Dios yo le pido Que quieras todo conmigo Yo quiero todo contigo Quiero todo contigo Quiero todo contigo Ay quiero todo contigo Oye que lindo It's great music Dale a eso Yo quiero todo contigo Quiero tener tu cariño Quiero brindarte mi amigo Pa' que se vaya tu frío Contigo me siento vivo Contigo soy como un niño Por eso a Dios yo le pido Por eso a Dios yo le pido Que quieras todo conmigo Yo quiero todo contigo Por eso a Dios yo le pido Yo quiero todo contigo Si yo le pido Te amo Yo le pido Yo le pido Gracias por ver el video